...que está detectada por los sensores del carrojo que va desacelerando uno de los motores, la vez se lo frena para volver a reencontrar la línea y seguirla normalmente Este robot, como ya lo dijo, está programado a través de Arduino por un software libre que programamos nosotros para que haga este seguimiento de línea Ustedes hacen el programa para que el robot siga la línea Exactamente Sería, primero, poniendo las variables a los motores, a los infrarrojos y después, una vez de eso, bueno, aparte de los números locales para que sea un poco más exacto, que serían números con coma hacemos la programación en sí Para esto fue lo que nos dio Robotiknub el robot Así es como vino armado, digamos ya compilado, por así decir con el microprocesador ya tenemos nosotros el programa, digamos con los drivers para que pueda funcionar tranquilamente en el robot También el año pasado, si no me equivoco, es cuando nos dieron unos sensores de ultrasonido que se puede, que se abre por ultrasonido, ¿no? Sí, sí Bueno, que se le puede integrar al robot para que, por ejemplo, sea un limpiafondo que cuando detecte una pared vaya para atrás, vuelva, tome el camino, digamos, más lógico Funciona como radar, digamos Exacto Ah, algo parecido, sí, sí En este caso, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, usar algo así como está bueno, no lo que estoy haciendo, es poner un par de carcas y demás como robot mozo, es decir, ponemos en todo este lugar una línea negra o cinta negra con, digamos, con comida, lo que sea, que en vez de que esté la señora repartiendo ella, hagamos que el robot la reparta, o sea, también después con ultrasonido se pueden hacer más variedad de cosas, digamos, esto es una cosa básica con la que empezamos nosotros con el ultrasonido podría, podría llegar a ser, digamos, bueno, como le dije, robot limpiafondo, rescatista, explorador, ya le digo, parcaza, ruedas especiales, digamos, explorador, hablamos de, no sé, ponerle, martes, que algún día llegue el martes y es medio ese volando, pero, es, digamos, esto es un sueño de ingeniero, no tiene límites no tiene límites